Y estamos con Giuliano, que está en General Serri, en su ciudad. Y está con Albana, con su hermana. Hola, Giuliano. Maestro, felicitaciones. ¿Cómo andás? Bien. Genio, muy contentos con tu debut. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. Ahí está, los estamos viendo. ¿Cómo andan, chicos? Bien, contentos. Felices de la... Contentos. Bueno, ¿de dónde nace ese amor por el fútbol? Mirá, la verdad que nace, te lo resumo, hoy hace cinco años que falleció mi papá. De eso, de la tristeza de él al haber perdido a su papá. Y bueno, un compañero de trabajo y un gran amigo, Gonzalo Medrano, propuso que Giulio fuera a entrenar con San Silena. Sí. Y ahí fue, ahí nació todo. San Silena le abrió las puertas a Giuliano de una forma única, porque lo recibieron como si fuera el mejor jugador del mundo. Y bueno, él empezó a entrenar todos los días. Giuliano también baila folclore. Entonces se unió todo. Él es súper capaz. ¡Giuli! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Che, Giulio, ¿cómo fue eso de atajar un penal y de hacer un gol? ¿Cómo lo sentiste? ¡Bien! ¿Sí? ¿Estás contento? ¡Sí! ¿Sí? ¿Se lo dedicaste a alguien? ¡Sí! ¿A quién? ¿A quién? A la familia. A la familia. A la familia, claro. ¿Eh? Que siempre te hace el aguante la familia. Sí. 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 Y sos... Es la verdad. Y sos hincha... ¿De qué cuadro, aparte, obviamente, de San Silena? River. River. ¿Qué? Hincha fanático de River. ¡Hincha de River! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen! ¡Buen! Y, Giulio, ¿a qué arquero te gustaría conocer si tuvieras la oportunidad? ¿Quién querías conocer? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Qué arquero te gusta? ¿Cómo? ¿Romero? ¿Romero? A Romero. Ah, chiquito Romero. Mirá vos que ahora está claro en Inglaterra. ¿Y Armani? ¿Qué tal Armani en River, Giuliano? ¿Te gusta Armani? ¿Ataja bien? Sí. Ahí está, le gusta Armani también. ¿Y Andrada, no? Erá, dijo que es de River. Pero es bueno. Sí, claro. Sí, también, como si. Sí. Sí. Albana, vos estabas en la cancha, nos contás cómo lo vivió todo San Silena, incluso creo que los rivales también lo fueron a saludar, lo aplaudieron, creo que fue muy especial para todos. Sí, sí, mirá, yo la verdad que ayer no pude estar con él, con mi mamá y mis otras hermanas y fue un momento único. Aparte hay que resaltar el respeto de todos, no solamente de San Silena, sino de la armonía, de todo. Fue un momento único, lleno de amor, nada más, solo amor. Así que, bueno, muy agradecidos a todos, al pueblo. Nosotros somos un pueblo muy chiquitito, pero todos lo quieren mucho. A Juli, al club, a sus compañeros, a todos por el respeto sobre todo. Quiero resaltar eso, el respeto y el amor para con Juliano. Así que gracias a todos. Gracias, Albana. Y esto es inclusión, realmente. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto y de poder fomentarlo. Así que besos para vos, besos para vos, Juli, te queremos. Ahora vas a ser re famoso, te van a venir a saludar todos ahí en Bahía Blanca. Así que te mando un beso enorme. Cuídate. Gracias, gracias. Vuelvo a resaltar y agradecer a todos, a todos. Él realmente no comprende la magnitud de todo esto. Él no tiene ese ego, pero bueno, gracias. Por suerte. Besos. Chau. Besos para los dos, chau. Besos.